con la presentación del producto del PROTEC. ¿Se ve bien? Sí. Vale. Bueno, antes de nada, me presento para las personas que sean nuevas. ¿A qué no pasa? Aquí. Vale. Bueno, pues yo me llamo Estela Illón. Tengo un proyecto que se llama Semillas de Colón. Yo soy profesional para sanitaria. Mi herramienta principal es homeopatía unicista, pero como tengo una visión holística de todo lo que es el abordaje de las personas, siempre me ha gustado formarme en otras disciplinas, entre ellas toda la parte de suplementación. Y es algo en lo que ya estaba formada antes de entrar a Fincino como profesional. Entonces, sí que es verdad que cuando a mí me llegó el proyecto de la mano de AITO, que fue en enero del 2022 y tardé como unos cuatro meses en decidirme, mi motivación principal fue entrar por todo lo que ofrecía el Balance Oil y todo el sistema de analíticas. Aun y así, valoré muchas cosas de la empresa, como el que es una empresa sólida, todo lo que son los sistemas de testaje, tanto en valoración de omegas, pero también en vitamina D y en prediabetes a largo plazo. Y lo que está por llegar también. Entonces, bueno, para mí preparar esta formación de Protec, pues ha sido también como un mini reto, porque siempre había estado acostumbrada a trabajar con el producto principal que tiene el Protec, que son los betaglucanos, con betaglucanos que no son de la levadura de panadería, sino los betaglucanos que son de las setas. Entonces, es un producto que al principio de entrar en Fincino yo no tenía muy, muy, muy experimentado, pero que después de empezar a ver muchas analíticas y poder valorar cómo en esas analíticas se podían hacer sinergias interesantes con otros productos, lo empecé a experimentar y a raíz de ir cogiendo confianza en el producto y ir estudiándolo un poquito más en profundidad, pues es por eso que hoy puedo estar aquí ofreciendo esta parte formativa. Entonces, para mí lo más destacable del Protec es que tiene la base en los betaglucanos y no solo que tiene esta base en los betaglucanos, que ahora entraremos en cómo actúan, sino en esta formulación. Es decir, están los betaglucanos por un lado, pero al mismo tiempo tenemos una vitamina D, que sabemos que es un excelente inmunomodulador y además tenemos esta vitamina C, que al mismo tiempo sabemos que tiene un gran control sobre la oxidación del producto, lo cual es algo fundamentalmente importante en todos los productos porque si no garantizamos una correcta oxidación, una antioxidación, perdón, es muy difícil de que la calidad del producto se pueda absorber desde toda su eficiencia o su eficacia. Bien, para poder entender qué hace cada uno de estos componentes que tiene el Protec, hay que entender cómo funciona nuestro sistema tecnológico y obviamente teniendo en cuenta de que es un sistema muy complejo, muy multifactorial, en el que inciden muchos factores y que por ejemplo aquí solo estamos hablando de la parte física, también estarían los factores emocionales de cómo influyen directamente en toda esta respuesta fisiológica, pero a grosso modo hay que entender que hay como dos vías del sistema inmunológico. El que es el sistema inmunológico innato, que es el más importante para protegernos de infecciones, y el sistema inmunológico que es adaptativo, que es aquel que a raíz de experimentarse con diferentes procesos tiene o genera un registro, un recuerdo para saber cómo se tiene que desplegar y cómo tiene que actuar. Entonces, si vamos a analizar los tres ingredientes que tiene el Protec, que son los betaglucanos 1, 3, 1, 6, la vitamina C y la vitamina D del líquen, podemos ver que los betaglucanos lo que hacen es preparar esas células inmunológicas innactas que les permite al final trabajar con más eficiencia, con más eficacia. Yo lo veo o me lo imagino para sentirlo de una forma práctica como un producto que al final va y hace que simplemente las cosas que estén trabajando a medio van, como limpiarlas y hacer una potenciación para que realmente puedan volver a recuperar su respuesta natural, la que todos tendríamos que tener en un buen nivel de salud o en un buen estado de salud. Después tenemos la vitamina C de la acerola, que lo que hace es, precisamente lo que hablaba antes, de controlar ese estrés oxidativo para poder garantizar que estos betaglucanos puedan ser realmente absorbidos y también que puedan penetrar con total facilidad. Y después tenemos la vitamina D, que también es fundamental para activar todo lo que son defensas a nivel inmunológico. Se sabe ya más que eso, más en millones de estudios, de que eso es un inmunomodulador y que muchas veces poniendo una vitamina D en productos que tienen una acción inmunológica van a poder maximizar de alguna forma todo ese efecto que buscamos en los betaglucanos. Entonces, cuando pensamos en la acción de los betaglucanos, hay que entender que no solo tiene una acción para la parte inmunitaria. Aunque tengamos PROTEC que tenga ese enfoque o que tenga esa mirada hacia la parte inmunológica, sabemos que el 70 o 80% de las células del sistema inmunitario están localizados en la mucosa intestinal. Con lo cual, cabe esperar de que hayan muchos otros beneficios de poder tomar un PROTEC que no solo sea a nivel inmunológico. Por ejemplo, nos da beneficios en todo lo que son el control de los niveles de glucosa en sangre y también en la hipercolesterolemia. También veréis más adelante que también puede regular todo lo que es la tensión arterial como consecuencia de mejorar toda la parte de hipercolesterolemia, síndrome lipídico y niveles de glucosa. Y tienen los betaglucanos una actividad muy importante a nivel antitumoral y aquí el fast link a un estudio publicado en el que esto se puede contrastar. Entonces, para mí, el poder hablar de esto y no solo limitarme a esa visión inmunológica es porque cuando, y ahora me voy a ir un poco como a otro tema, pero siento que va a aportar para la prescripción o para la recomendación del PROTEC, que es que cuando tenemos una analítica de balance test y salen los diferentes valores en función también de esa investigación que podemos hacer en las personas que acompañamos para ver cómo están a nivel de salud podemos registrar si aparte de la parte inmunológica, que seguramente ya la tendremos porque nos estaremos planteando ese PROTEC, ver si hay otros factores que puedan estar comprometidos que sea de esa índole. Es decir, un colesterol, una tensión alta o, por ejemplo, mucha necesidad de comer carbohidratos o de generar respuestas de picos de glucosa muy seguidos, incluso que por analíticas médicas en alguna ocasión pues hayan hablado, ¿no?, de el azúcar un poquito alto o una resistencia insulínica. Y a ese mismo tiempo, si sabemos que en esa persona, en su familia, puede haber como una predisposición o han habido antecedentes de actividad cancerígena, pues sabemos que vamos a tener mucho más peso para dar este PROTEC en esa persona que a lo mejor en otra persona que no tenga, ¿no?, nada de este tipo de clínica o de síntomas, ¿vale? Al mismo tiempo, también he podido tener grandes resultados en toda la parte del peristaltismo y creo que es interesante porque cuando, o sea, cuando tenemos una persona delante que quizás tiene muchas dificultades para poder ir de vientre y que a lo mejor directamente plantearíamos o yo directamente me podría plantear antes que un PROTEC pues un Sinobiotic, creo que es interesante de que si al mismo tiempo vemos que hay una fusión de síntomas con esta parte inmunológica o con estos otros que están aquí recogidos, la posibilidad de en un producto tener todo, ¿no? Porque siento que reforzamos la parte inmunológica, reforzamos la parte antitumoral, estamos reforzando todo lo que son prediabetes a largo plazo, trabajo contra la hipercolesterolemia y también estamos ayudando a que esa persona evacue con mucha más facilidad, con lo cual si hay problemas de estreñimiento vamos a ayudar a que vacíe y detoxifique con mucha más facilidad y esto al mismo tiempo se va a traducir en una mejor salud o una mejor respuesta inmunitaria. ¿Qué más? Las dosificaciones. La dosificación recomendada por Quincino es esta que se muestra en pantalla, que es una cápsula al día en adultos y niños de más de 12 años. Yo he de reconocer que he tenido personas adultas con las que he podido trabajar hasta 4 cápsulas al día, no he trabajado a más de 4 cápsulas diarias. En casos en los que han habido itis de repetición con bastante intensidad, bastante marcada y en algún niño menor de 12 años he podido trabajar con cápsula abierta y a mitad de dosificación. Cada caso hay al final como que valorarlo en función de si solo estamos dando un producto o más productos, pero bueno, sí que siento que se pueden variar un poco en función del caso. Y después, a nivel de precauciones, cuando estaba preparando toda la parte estructurada para hacer esta presentación, me pareció bastante interesante que todas las personas podamos conocer esto, que es que, bueno, por lo general, es un producto que está dentro de lo que son las sustancias seguras, ¿vale? Pero a pesar de eso, en embarazadas y lactantes, como no hay estudios, no se puede hacer como una recomendación, aunque cabe esperar, de que no tenga que dar ningún problema, ¿vale? Al final es un beta-glucano derivado de la levadura de panadería, pero sí que es verdad que el producto viene con mucha más concentración que lo que vendría simplemente ingerido por una alimentación rica en beta-glucanos. Es muy difícil solo por la alimentación llegar a los gramajes que puede haber en un protec, ¿vale? Para mí es muy importante de toda esta diapositiva tener en cuenta que no se puede tomar al mismo tiempo que una aspirina o que una antiinflamatoria no esteroideo como el ibuproxeno. Siento que la aspirina y sobre todo el ibuproxeno es algo muy generalizado y puede crear consecuencias intestinales el hecho de tomarlo en la misma toma. Con lo cual creo que es algo que todos tendríamos como que conocer o que tener esa medida de precaución o de prudencia de que si tenemos una persona a la que le hemos recomendado a Protex, simplemente decirle que si algún día necesita tomar un ibuproxeno o el médico le prescribe un ibuproxeno o cualquier tipo de medicación, que lo pueda distanciar por más o menos unas tres o cuatro horas perfectamente o que ese día simplemente salte la toma de Protex y simplemente haga esa toma, ¿vale? Y después tener la precaución, ¿vale? En personas que toman medicamentos contra la hipertensión y para bajar la glucemia, ¿vale? No porque haya interacción, no porque no se pueda tomar al mismo tiempo, sino porque como explica Protex, ¿vale? Es un producto que va a trabajar, ¿vale? Esa predisposición a la hipertensión y esa predisposición a tener esa glucemia y lo que puede hacer mientras lo tomamos es regularnos esa hipertensión y esa glucemia de fondo, con lo cual si está con un tratamiento, por ejemplo, para bajar la hipertensión y estamos regulando de fondo, una de las cosas que puede ocurrir es que regule y se tenga que bajar, ¿vale? Entonces, que se tenga que bajar la dosificación médica, pero como esto solo lo puede hacer un médico, pues también es invitar a esa persona a decirle, oye, mira, el producto puede trabajar en esa predisposición. Entonces, estaría interesante de que pudieras, junto con tu médico de referencia de cabecera, que a lo mejor pudieras tomar unos estudios no a tan largo plazo y que si es el caso de que empiezas a mejorar, que te pudieran adaptar esa parte de medicamentos. ¿Vale? Entonces, los casos de adaptación, principalmente, cuadros de repetición, que pueden ser, por ejemplo, otitis, conjuntivitis, cistitis, infecciones de riñón, dermatitis, bronquitis, neumonía, o sea, todo lo que sea una itis de repetición, alergias, porque también tiene que ver con una acción directa con el sistema inmunitario, herpes, etcétera, etcétera. Y luego, todos los casos de cáncer, pero en especial mama, pulmón, estómago y colon. Y sobre todo casos de síndrome lipídico o metabólico, es decir, personas con resistencia insulínica o incluso personas que pueden tener descompensación hormonal por una resistencia insulínica, todo ese tipo de casos. Y con esto pues acabaríamos.